... ¿Y las heridas? Sí, las heridas, ahora sí, mira la sangre... ...ahí va la sangre... Que aquí me había pegado con las defensas... Sí, aquí con las defensas... ...y aquí con el portero... Sí... ...y en el hígado... ¡Ah! y aquí en el hígado, que es más importante... Y las mollejas también, me lo... ...están adentro, men... Bueno, espérate aquí, mira, queda para lejos... ¡Hijo, es que también te habían devanado el cuello! ¡Sas, sas, sas! Así, eso... Ten cuidado con los ojos... ¡Ay, sí, Pedro! ¡Con mis ojos míos, de mí, menso! ¡Ay, bueno! Bueno, ya cállate... ...cállate... ...le voy a abusar... ¡Abusar! ...le voy a fijar... ...le voy a fijar... ...la rija de 71... ¿Qué quieres? ¡Atopelló un carro... ...al chavo de noche! ¡No! ¡Sí! Bueno... ...al chavo de noche le gustan las tortas... ...también le gustan las... ¡Chance! ¿Qué pasó? ¿No que me iba a dar cosas de comida? Sí, pero... ...no más que se despierte... Y voy a estar oliendo mientras tanto... ...a... ...a Tomate... ...no, es que no... Ahorita que se despierte... ...te dijo que ya te llevó la Cruz Roja... ...lo vi... ...estaba ahí... ...tirado lleno de sangre... ...pobrecito... ...pobrecito... ...y no era tan traviesa... ...como parecía... ¡Ay! Lo peor es que parece que... ...todo lo hizo solo por hambre... ¡Ay! 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 Yo no tengo más que cinco pesos... ...pero... ...los voy a poner con todo gusto... ...para los gastos del sepelio... ...es todo lo que tengo... ...si alguien quiere poner... ...algo... ...pues... ¡Ay! 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 Nada más... ...yo pongo toda mi domingo... ¡Ay! ¡Gracias, Quico! ¡Gracias, Dios! ¡Ay! ¡Yo pongo cincuenta pesos! ¡Gracias, Dios! ¡Yo pongo veinte! ¡Gracias, Dios, Dios! ¡Gracias! ¡Gracias, Dios! ¡Gracias, Dios! ¡Yo no más veinte centavos! Yo no sé qué sentado. ¡Ah! Con que todo era un truco para sacar dinero, ¿no? ¿Qué les parece? ¡Sí, qué les parece! ¡Ayúdame, ayúdame! ¡Ayúdame!